Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar, como todos los días, dando la información relacionada con la evolución de la epidemia. Posteriormente haremos una aclaración sobre lo que estamos identificando o no identificando en estos momentos, porque creemos que es un punto importante para aclarar. A fecha de hoy se han diagnosticado, se diagnosticaron ayer, no a fecha de hoy, con fecha de diagnóstico de ayer, 219 nuevos casos. Sin embargo, por fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, ya saben que los diagnosticados no quiere decir que han iniciado los síntomas el mismo día que se diagnostican, o sea, han iniciado en los días previos. En los últimos siete días se han notificado 231 personas que han iniciado síntomas en esos últimos siete días. Además, tenemos 63 fallecidos con fecha de defunción en estos últimos siete días también. Son datos que luego discutiremos, entienden las preguntas, pero que tienen una evolución similar a la que tenemos estos otros días. Los fallecidos están un poco incrementados. Luego explicaremos también por qué, porque me imagino que habrá preguntas sobre el tema. Sin embargo, sí que quería ponerles hoy una gráfica, a ver si nos aparecen las pantallas, una gráfica con la que podemos a lo mejor entender qué diferencia hay entre los sistemas de vigilancia del inicio de la epidemia y los sistemas de vigilancia posteriores y lo que realmente ha podido no pasar en nuestro país. Si ven en la gráfica, se representan los diferentes tipos de casos que hemos tenido. Aquellos que han fallecido, en rosa, en la parte de abajo de la curva. En naranja, los casos que han sido graves, prácticamente todos hospitalizados y que aparecen intermedios. Los casos moderados, de los cuales algunos han podido estar hospitalizados, otros han podido tener la enfermedad domiciliaria, en amarillo. Y luego, en verde, tenemos los casos que han sido leves o asintomáticos. En total, saben que suman aproximadamente 2.300.000 casos, que son los que surgieron a partir del estudio de seroprevalencia. Ese es el total de los casos que ha podido haber en nuestro país. Esta curva no es exacta con las cifras que tenemos en los datos, pero sí que representa claramente lo que ha podido pasar. Al principio de la epidemia, los sistemas de vigilancia tienen que adaptarse. Tenemos que establecer las capacidades para realizar las PCR para un patógeno nuevo, del cual no están establecidos los mecanismos diagnósticos. Tenemos que acceder a los recursos necesarios para hacer el diagnóstico. Y tenemos, además, que garantizar que eso sucede en todas las comunidades autónomas y en una gran parte de los hospitales. Todo eso lleva un tiempo y, además, durante el periodo álgido de la epidemia, que estamos preparándonos, además, porque fue muy rápido, nosotros somos capaces de detectar o de diagnosticar lo que aparece en el cuadradito con la letra A. Con el tiempo vamos mejorando nuestras capacidades y somos capaces de diagnosticar más. Puede ser lo que aparece en el cuadro B, podría ser el cuadro B un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero, desde luego, es más de lo que diagnosticamos al principio de la epidemia. Si se dan cuenta, en el cuadrado A diagnosticamos, básicamente, los cuadros graves o muy graves que acaban falleciendo. Los que están en la franja naranja o en la franja rosa-rojiza de la gráfica. A medida que avanza el tiempo, estos casos van pasando, se disminuye la transmisión y, por lo tanto, detectamos algo diferente. Empezamos primero, detectamos más porque tenemos más capacidad y, además, somos capaces de acceder a una gran parte de cuadros moderados o de cuadros leves. Todo esto, obviamente, afecta a cómo evoluciona la letalidad a lo largo del tiempo según los datos a los que tenemos acceso. Los datos a los que tenemos acceso, al principio, el recuadro A, implican que detectamos, sobre todo, a casi todos los fallecidos. En cambio, a medida que avanza la epidemia, en el recuadro B, la letalidad baja porque detectamos muchos más casos leves o asintomáticos y muchos más casos con cuadros moderados. Y, por lo tanto, la proporción de fallecidos es menor. Y esto es importante. ¿Qué es lo que nos hubiera gustado detectar desde el principio? Nos hubiera gustado detectar todo. Pero eso sabemos, los que tenemos muchos años de experiencia en vigilancia, que es casi imposible. Todo hubiera implicado el total de la gráfica, incluyendo los verdes, los amarillos, los naranjas y los rosas. Los fallecidos, los graves, los moderados y los leves o asintomáticos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en los indicadores? Vamos a ver ahora una tabla que nos da la devolución o la inmortalidad, la letalidad, por grupo de edad. Si podéis, esta tabla que vemos aquí. Esta tabla que vemos aquí representa, en la columna de la izquierda, diferentes grupos de edad. Menos de 10 años, de 10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 69 y de 70 o más años. Como se puede observar, tenemos unos casos que se han notificado. Es la segunda columna, está alrededor de 240.000. Esta gráfica está hecha, esta tabla está hecha hace unos días. Por lo tanto, los datos no tienen por qué coincidir con los datos de hoy, pero nos sirve para valorarlo. Tenemos la segunda columna con los casos que se han notificado. Y la tercera columna, con los fallecidos que se han notificado y de los cuales tenemos información de defunción. Con lo cual, estos datos de letalidad, hay que valorarlos con cuidado, pero sirven para entender lo que queremos ilustrar. Con el total de fallecidos de los que tenemos información sobre la edad, tenemos una letalidad a nivel global en España del 8%, pero con una variabilidad enorme por grupo de edad. Si se dan cuenta, tenemos un 19% de letalidad en personas de 70 años o más. Tenemos un 0,2% de letalidad en personas o en niños menores de 10 años. Si utilizáramos el total de los casos que hemos tenido en principio en España, de acuerdo al estudio de seroprevalencia, es la quinta columna, está distribuida también por los grupos de edad, esos casos que hemos tenido. Si se fijan en la letalidad estimada, que es la última columna, la letalidad global sería del 0,8%. Sería 10 veces menos que la que estamos detectando. Y la letalidad por grupo de edad seguiría un patrón similar, salvo en el grupo de mayores de 70 años, 70 años o más, que sería incluso, sería, perdón, marcaría claramente la diferencia entre la letalidad de ese grupo de edad con el resto. El resto están en dos casos por 100.000, tres, dos, cuatro, es 0,002%, 0,003%, hasta que llegamos al grupo de 70 años o más en el que el descenso no es aproximadamente de mil veces menos o cien veces menos o diez veces menos, sino que es únicamente de cuatro o cinco veces menos, lo que implica que la letalidad en nuestros grupos de personas mayores ha sido incluso superior a la que podríamos esperar comparativamente con los otros grupos. Las cifras son las mismas, pero comparativamente el total de la epidemia es mayor. Aunque en números brutos se nos queda en lugar de en un 19 con los datos que hemos detectado, se nos acaba quedando con los datos totales de casos que ha habido en España, se nos quedarían un 4% para los mayores de 70 años. Todo esto además evoluciona, como hemos visto a lo largo del tiempo de epidemia y ahora la letalidad que hace unos meses era muy alta se ha ido bajando y la letalidad media se va moderando. No sé si recuerdan los datos a finales de marzo cuando teníamos letalidades cercanas al 15%. Ahora mismo la letalidad en España global, incluyendo todos los casos, no solo aquellos de los que tenemos información de edad, está en torno al 11-12%. Y esto va a seguir bajando progresivamente porque ahora, por la época o por el momento de evolución de la epidemia que estamos ahora mismo, según han visto en la gráfica, ahora estamos detectando muchos más casos leves de los que se detectaban previamente. Por lo tanto, la letalidad bajará. Esto es una explicación porque creo que ayer hubo muchas preguntas relacionadas con la letalidad y creo que es importante el que poquito a poco vayamos entendiendo cómo se gestiona y se manejan todos estos datos y sobre todo cómo se tienen que interpretar. Y es importante entender el cuidado que hay que tener a la hora de informar sobre estos datos y de interpretar estos datos. Hay muchas más variables que un simple número que a veces no es comparable ni siquiera en diferentes periodos de tiempo aunque parezca que estamos buscando o identificando lo mismo porque al final resulta que no lo es. Por eso sí que quería que vieran estos datos para que pudieran entender las variabilidades y la variación que hay en la evolución de los mismos a lo largo de la epidemia.